Otro tipo de datos que tenemos en Octave serían los que son los números complejos. Octave opera con números complejos, ¿sí? Para poder escribir estos números complejos hay que escribir lo que es la parte real más lo que es la parte imaginaria, ¿sí? Seguida mismo por el espacio con la letra que nosotros queremos escribir. Por ejemplo, la i, que sería la raíz de menos uno. Si nosotros buscamos por internet, esto capaz matemáticamente el concepto que sea diferente. Número complejo, podríamos ver una imagen donde te muestra a lo que refieres. Acá, un tipo aritmética para números complejos. Fíjate que acá te marca, ¿sí? Como que i elevado a la cero es uno, pero i elevado a la uno es igual a la raíz de menos uno. Creo que se ve esto, ¿sí? Entonces en Octave, en vez de trabajar con la raíz de menos uno, se trabaja con lo que sería el número i directamente. A modo de simplificación. Entonces, si nosotros escribimos i, vas a ver que la salida, la salida es cero más uno i. De la misma forma que podemos trabajar con la letra j. Tenés dos letras para trabajar, lo que es la i y la que es la j. Y la j nos va a marcar exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que es cero más uno i. Que corresponde, que corresponde a este tipo de operación. La raíz de menos uno. Lo que es un tipo de número imaginario, ¿sí? Una operación imaginario. Si nosotros tecleamos lo que es otra letra, vas a ver que no actúa de la misma forma. Vamos a volver a Octave. Acá estamos. Ponemos, por ejemplo, la h o la k, no sé. Y vas a ver que dice que, error, la k está indefinida cerca de la línea uno de la columna uno. Eso quiere decir que la k no tiene un valor, ¿sí? En cambio, como te digo, la j y la i, sí tiene un valor en Octave. Que corresponde a mismo la raíz de menos uno, que es un imaginario. Podríamos de esta forma teclear, no sé, otra letra. La i, la d, la f, la g, la h. Bueno, y así sucesivamente. Vas a ver que todas están indefinidas por lo mismo que te comenté recién. Operaciones que podemos realizar con números complejos. Si nosotros tocamos lo que es i más, por ejemplo, 0j. Vas a ver que la respuesta va a ser 1, ¿sí? Porque 0j no tiene valor en este caso. Esto se toma el valor de 1. Lo mismo si podemos trabajarlo con 0i. No da exactamente lo mismo. Pero si ahora colocamos lo que es, en vez de 0 es 1. Vas a ver que la salida va a ser exactamente la misma, ¿sí? Y si tocamos i, la salida es diferente. Arranca con un 0 y acá arranca con un 1 porque yo lo dejo que la de con un 1. Podemos trabajar también con más operaciones. No sé, por ejemplo, 1 menos 2i. ¿Sí? Vas a ver que sigue siendo válida la operación. Pero, pero, como la i te digo que vale este valor, como la j vale el mismo valor, también la i mayúscula vale el mismo valor y la j mayúscula vale el mismo valor. Así que eso hay que tenerlo en consideración. Desprecia lo que son las mayúsculas y minúsculas acá en Octave. No es KeySensitive. En algunos lenguajes de programación de alto nivel, tenés la particularidad que son KeySensitive. Entonces tenés que estar constantemente viendo qué tipo de operación vas a trabajar, si es en mayúscula o minúscula. Y todas las variables, los nombres de variables y todo lo demás. Vimos si podés trabajar con decimales en tipos de operaciones de número complejo. Podríamos trabajar, por ejemplo, con decimales 1.0 más, no sé, 2.0j. ¿Sí? Teníamos trabajando con imaginarios porque siempre terminamos con la operación j, ¿sí? La raíz de menos 1. Le damos Enter, vas a ver que no surge ningún problema. Si le damos a la i, vas a ver que no surge tampoco ningún problema. Si vamos a darle con la i mayúscula, no surge ningún problema. Y con la j mayúscula no surge ningún problema. De la misma forma, si queremos trabajar con diferentes valores, ves que sea 1.0, o sea, por ejemplo, 45.05. Y acá podríamos borrarlo y ponerle, no sé, 23.78. Vas a ver que tampoco surge ningún tipo de problema. Podemos trabajar con números complejos sin ningún problema.